...compatriotas, compañeros, diputados, diputadas, dirigentes de Caracas, de la juventud, de los consejos comunales, del partido socialista, de las UBC, que seguramente están aquí. Igualmente a los compatriotas de los movimientos sociales, del gran pueblo patriótico que se desplegaron y desarrollaron tremendas jornadas en el transcurso del año 2011, los compañeros del transporte que están por aquí, taxistas, camioneteros y autobuseros. Bueno, hace apenas unos días, una noche, ustedes se acuerdan, ¿no? Estuvimos aquí, la noche del 7 de octubre, cuando ya estaba sellado, aunque todavía no anunciado, la victoria inmensa que obtuvo nuestro pueblo al ratificar al presidente Chávez, al comandante de la revolución bolivariana, al frente de los destinos y de la construcción de nuestra patria. Eso fue el 7 de octubre, en la noche, que se le transmitió a nuestro pueblo un mensaje de esperanza y una sonrisa que fue interpretada por las mayorías, previo al anuncio que haría el Poder Electoral. Son horas siempre inolvidables que vivimos en este espacio. Y efectivamente hoy, 10 de noviembre del año 2012, apenas a un mes de esa victoria, el comandante Hugo Chávez nos ha ordenado al Consejo de Ministros, a la dirección del partido y, bueno, a todos los equipos de trabajo y dirección del gran pueblo patriótico, que echemos a andar a partir del día de hoy hasta ahora, aquí en Caracas, y simultáneamente en todo el territorio nacional, lo que hemos denominado un proceso constituyente para la elaboración colectiva del Plan Socialista de la Nación 2013-2019. El día sábado, 10 de noviembre, hoy, van a estar simultáneamente asambleas de trabajo, de preparación, de llamamiento y de organización de este proceso de debate y movilización en Caracas, Barinas, Mérida, Zulia, Anzuategui, Apure del Tamacuro, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy. Y mañana domingo, el transcurso de la mañana, la tarde, van a estar activados también en todas las fuerzas sociales y políticas para que este llamamiento sea organizado y se despliegue ampliamente en Amazonas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guarico, Lara, Aragua, Cogedes, Miranda, Monaga, Nueva Esparta, Sucre y Táchira. Así que es un proceso de movilización, es la activación, una vez más, del poder creador y de los poderes creadores del pueblo, del poder constituyente. Y no es por casualidad que se le da ese concepto. El comandante Hugo Chávez hace 20 años prácticamente, aquella madrugada del 4 de febrero, junto a un grupo de valientes patriotas y bolivarianos oficiales de nuestra Fuerza Armada, salió y rompió con la fuerza de sus fusiles y allí traía en su mano el proyecto constituyente, el proyecto de convocar el poder soberano del pueblo para reconstituir, para constituir, para refundar nuestra patria. Ese fue el llamado principal que escuchamos. Cuando ya callaron los fusiles y se pudieron escuchar las voces y el pensamiento desde el cuartel San Carlos y desde las cárceles de dignidad, lo primero que escuchamos fue la palabra constituyente, que no era una palabra quizás para las generaciones que se han levantado en la revolución, es una palabra conocida, quizás asociada a la Asamblea Nacional Constituyente, pero la carga con que fue planteada desde el propio 4 de febrero del 92 y la carga que tiene en nuestra constitución y nuestro proceso revolucionario va mucho más allá solamente de una Asamblea Constituyente. El poder constituyente es el poder del pueblo para crear, para recrear, para fundar y refundar, para hacer patria, para ejercer su soberanía de manera permanente con la constitución, como lo ha mostrado el compatriota del gran pueblo patriótico, como instrumento fundamental de trabajo, como guía de navegación para esta generación y para las generaciones que se están formando. Así que hoy, 10 de noviembre, estamos activando el poder del pueblo, de todo el pueblo, convocándolo para un debate fundamental. 14 años de revolución bolivariana en el gobierno, en el poder. Eso, efectivamente, y cuando nos vemos los rostros, compatriotas y compañeros que hemos estado transitando junto al comandante Chávez, junto a la guía del comandante de la revolución, tantos años, sabemos que en cada uno de nosotros, en cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada taxi, en cada liceo, en cada universidad, en cada esquina, de esta Caracas gloriosa, de esta Caracas heroica, se ha acumulado un patrimonio de ideas, de experiencias, de propuestas, de realizaciones, realmente, que nos coloca en este momento una situación particularmente especial para abordar la elaboración de este plan de gobierno. El presidente Chávez lo estábamos viendo el 11 de junio, hace apenas 5 meses, seguramente todos los que estamos aquí estuvimos ahí acompañando ese emocionante acto del 11 de junio en la plaza Diego Ibarra, apenas a unos metros de aquí, allí, él explicó ampliamente, como lo vimos en este resumen de 15 minutos, explicó los 5 objetivos históricos y nos llamó a un debate. Ese debate formó parte esencial, central, de nuestra campaña electoral. si algo ha hecho el liderazgo del presidente Chávez para cambiar la cultura política, nadando en medio de elecciones y elecciones, es haber colocado como casi, pudiéramos decir, norma fundamental que nuestras campañas electorales, particularmente las presidenciales, son, en lo fundamental, un gran debate sobre los grandes temas del país, sobre los grandes problemas en nuestro pueblo, sobre las grandes ideas transformadoras de la revolución bolivariana. Nunca se ha caído en la tentación de la campaña marketing versus marketing. Propagandita versus propagandita, sonrisa y mentira versus sonrisa y mentira, ¿no? En cada campaña, desde la primera, desde el 97, el 98, ¿cuál fue el planteamiento del comandante Chávez? Constituyente. Y trataron de darle vuelta y desprestigiar la idea de la constituyente, pero el presidente fue muy claro, dijo, solo con una constituyente podremos abrir el camino y trazar el rumbo para hacer una transformación estructural de la sociedad venezolana. No se llamó a engaño a nadie. En el año 2000, planteó el comandante Hugo Chávez en la re-legitimación de poderes ahí en el año 2000, el programa de los cinco puntos, los cinco equilibrios, cinco equilibrios para echar las bases materiales, institucionales, espirituales, culturales, para una revolución profunda. Y siempre se habló de que íbamos a profundizar la naciente revolución bolivariana. Año 2006, socialismo. Todos los venezolanos y venezolanas que votaron por el candidato Hugo Chávez para la reelección de 2006, estaban claros porque estaban votando. Estaban votando por el inicio de la construcción de un socialismo con características propias venezolanas, latinoamericanistas, bolivarianos, cristianos, humanistas, profundamente democráticos. Y en esta oportunidad tenemos que decirlo, este programa que presentó el comandante Hugo Chávez, hecho de su puño y letra, cada una de sus partes, hay que abrirle la cara lo que es que un líder de un país, un candidato presidencial a la reelección se siente a organizar las ideas fundamentales lo que es el rumbo de la patria, él particularmente con la ayuda de sus equipos consultando ampliamente y sistematizando lo que el propio presidente Chávez dice en su discurso el 11 de junio, cinco objetivos históricos que tienen línea de continuidad con lo que hemos sido antes de la revolución bolivariana, durante la revolución bolivariana, pero que trazan el camino de la historia de varias décadas de este siglo. Cinco objetivos históricos que además tienen línea de integración de un pensamiento que pudiéramos decir es el pensamiento más avanzado y mejor acabado en la historia de las luchas revolucionarias de nuestra tierra por la justicia, por la independencia y ahora por el socialismo. cinco objetivos históricos y se abrió el debate como dijo el profesor Giordani. El profesor Giordani de hecho encabezó un equipo de trabajo que recorrió el país que tiene un conjunto ya de resultados el gran polo patriótico la compañera Blanca de Caos nos entregó otro conjunto de resultados el partido socialista también así que el debate que se dio en los meses de campaña encabezado por el propio presidente arrojó unos primeros resultados pero ahora el presidente nos está colocando una tarea superior y puntual nos estamos convocando a partir de hoy a un proceso de debate y de elaboración colectiva de un plan de desarrollo para el país digan ustedes cuándo habían sido convocados en la historia de nuestro país por un presidente reelecto o por un líder de esta nación para un debate para que hagamos un solo plan para que hagamos el plan de la patria pudiéramos decir todos haciendo el plan de la patria todos proyectando las ideas viables para el futuro de la patria todos haciendo patria como es la consigna que colocaron aquí los compañeros hagamos patria que es el llamado y para ser patria en esta etapa de la historia vamos a concentrar los compatriotas a trabajar a estudiar esto es un enorme proceso de aprendizaje de formación y autoformación que exige inclusive salir de la rutina diaria del tareísmo diario apartar tiempo para el estudio en los colectivos en las esquinas en los grupos sociales en los grupos de base en los equipos de trabajo que dirigen ministerios alcaldías gobernaciones es ponernos todos a estudiar a trabajar en base a un conjunto de propuestas que nosotros a partir de hoy vamos a entregar ustedes saben que bueno la revolución bolivariana ha ganado gran experiencia en todos los procesos de consultas públicas de debates públicos bueno no sé cuántas asambleas habremos estado los que estamos aquí ¿no? unas cuantas y sabemos lo que es las reglas de juego de las asambleas de trabajo pedir la palabra hablar con respeto compartir ideas ser concreto este en términos de igualdad hacer un gran esfuerzo para sistematizar cada opinión tomar con respeto y darle el valor suficiente a cada opinión a cada propuesta se trata de un enorme proceso para ordenar el pensamiento y para trazarnos al lado y con la guía de los grandes objetivos históricos los objetivos nacionales estratégicos concretos y las metas para estos seis años es un gran proceso de formación autoformación pero es un gran proceso para ordenar el pensamiento político y para ordenar y mejorar la calidad de la acción política de cada uno de nosotros colectivos líderes dirigentes así que hoy arranca un proceso que efectivamente va a exigir mucho 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 de nosotros y vamos a entregar un conjunto de materiales por ejemplo las asambleas que vamos a impulsar nosotros le estamos entregando un grupo de materiales para tratar de posicionar ubicar con rapidez este debate en los espacios llámense reuniones de trabajo seminarios asambleas abiertas asambleas de una esquina asamblea de una organización reunión de trabajo de un equipo directivo les estamos entregando en primer lugar el video resumen bueno que fue trabajado porque recoge la esencia de lo que es el llamado del presidente Chávez en segundo lugar bueno a pesar de que han circulado millones de ejemplares del programa de la patria nosotros tenemos a todo el que convoquemos tenemos que entregarle la propuesta del programa de la patria para que si no la tiene empiece a trabajarla o verificar que efectivamente millones de venezolanos tengan el programa en sus manos y estén concentrados en su trabajo igualmente estamos entregando un material de apoyo con una metódica muy sencilla para direccionar un conjunto de preguntas en función de lo que son los puntos focales de mayor interés para la consulta y para recolectar o recoger la opinión de nuestros compatriotas es muy importante lo que vamos a convocar de manera sistemática este proceso nosotros en esta etapa pensamos calculamos que debe debemos invertir unas cuatro semanas un mes de trabajo un mes que nos debe llevar cada uno en su organización de base recorrer Caracas enteras parroquia por parroquia convocar a todos y a todas sin sectarismo de ningún tipo nosotros vamos a tenderle la mano a todos los venezolanos a la inmensa mayoría que aquí en Caracas dijo Chávez presidente y aquellos compatriotas que por cualquier razón no votaron por el candidato de la patria por ahora o aquellos que no votaron que están allí por alguna razón no votaron su indiferencia se debe a algún motivo que debemos descubrir en algunos casos a descontento a decepción a diversas razones que tenemos que ir a la búsqueda a tenderle la mano a llamarlo esto es pudiéramos decir uno de los procesos más importantes que nosotros estamos llamados a vivir que es formular un libro de la patria que inclusive nosotros podamos una vez que el presidente Chávez lo presente a la asamblea nacional una vez que la asamblea nacional lo discuta y una vez que lo apruebe ese libro esa propuesta para ese plan con todos los objetivos las estrategias las metas con el cálculo de los recursos nosotros podamos en este proceso de seis años colocarlo al lado de la constitución y convertirlo en un libro diario de trabajo para cada organización social y para todo nuestro pueblo en un libro de integración y de exigencia mutua entre los compatriotas que les toca labor de gobierno circunstancial y los compatriotas que les toca labor de dirigir organizaciones sociales o las organizaciones políticas de la revolución un proceso de integración de exigencia y de construcción mutua de construcción conjunta de acompañamiento de la inmensa labor del comandante Chávez que está haciendo por nuestra patria es un momento especial en nuestra historia un momento superior al que hemos vivido después de 14 años por eso decimos después de 14 años acumulando experiencia es un momento donde nos vamos a organizar para vivir los mejores seis años que se hayan vivido jamás en la historia de nuestro país garantizarlo a través del plan así que nosotros hoy aquí 10 de noviembre vamos a desarrollar una dinámica en esta asamblea de arranque aspiramos que los equipos de Caracas ya tengan a partir del lunes su cronograma para recorrer toda la ciudad completa convocar a todos los caraqueños y caraqueñas y los compañeros que están en otros estados convocar al resto de nuestros compatriotas en todo el país vamos a desarrollar después de esta instalación oficial o formal vamos a instalar una dinámica de trabajo para que voceros de distintas comunidades y sectores que han pedido su palabra para hacer propuestas para mejorar un conjunto de instrumentos que estamos presentando escucharlos y bueno tratar de adelantar lo máximo posible para el desarrollo de este plan así que compatriotas dejamos oficialmente instalado este proceso constituyente de construcción colectiva del plan de la patria para el gobierno del comandante Chávez del 2013 al 2019 y le damos desde aquí desde Caracas el pase al ministro Jorge Arriaza quien se cuenta con el gobernador Adán Chávez en Barina que continúe el trabajo por toda la patria adelante Barina le entregamos el pase y seguimos aquí en sesión permanente con los compañeros en Caracas muchas gracias